¿Qué tal cracks? ¿Cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien. Todos los amantes de la gambeta brasileña les va a encantar este grandioso video. Hoy vamos a conocer, vamos a aprender 5 de los mejores trucos de Vinicius Jr. Que para la fecha en que se graba este video, aún no se ha definido quién es el balón de oro del 2024. Pero sin duda mi pronóstico es que va a ser Vinicius Jr. Es por eso que traemos este video el día de hoy. Así que antes de empezar me gustaría, ¿qué opinan ustedes cracks? ¿Creen que tengo razón en mi pronóstico? ¿Ustedes piensan diferente? Déjenlo todo en los comentarios para ustedes quién creen que va a ser el próximo balón de oro. Es más, para el día de la ceremonia del balón de oro, si ven que me equivoqué, vengan aquí y dejen en los comentarios Capi, ¿te equivocaste? O si tuve razón, pues también cáiganle aquí al video y comenten Capi vidente porque tuve razón. Pero bueno cracks, hagamos esto de una vez y empecemos con el video. Vamos a comenzar bastante fuerte cracks, con este primer truco, con esta primera combinación, se me hace algo muy elegante y es algo que Vinicius siempre hace. Por supuesto es recomendable saber dominar el balón para estas instancias, tener un control decente porque lo que vamos a hacer es comenzar con un pequeño flick up al estilo de Diño. Lo primero que hay que hacer es mover el balón de forma lateral con nuestra pierna dominante, específicamente con la suela, para que el esférico choque con nuestro pie de apoyo que en este caso sería el no dominante. Pero mucha atención aquí crack, el balón tiene que golpear justamente en la parte delantera de nuestro pie, digamos más o menos por la zona de los dedos, ya que la idea es que a la hora de que suceda esto el balón se levante. Un pequeño tip que te doy es que puedes tal vez levantar un poquito tu pie, la zona de los dedos como te comentaba, como para ayudarle al esférico a que se levante un poquito más fácil. Puedes hacerlo, puedes no hacerlo, es a tu gusto, como a ti se te haga más fácil. Y una vez que hayamos levantado del esférico, realizamos unas pequeñas dominadas para estabilizar el balón y lo que vamos a hacer es dar una pequeña dominada, un toque al balón a un costado específicamente del pie de apoyo. Y una vez que el esférico vaya cayendo, con ese mismo pie con el que dimos la dominada, vamos a intentar colocar nuestro pie donde justamente va a caer el balón para que este pueda rebotar. Y aquí muy hábilmente lo que tenemos que hacer con nuestro otro pie es tratar de que pase por encima del balón para que no afecte su trayectoria y se vea todo super cool, tal cual como lo hace Vinicius. La clave aquí para este movimiento es que debemos de poner atención exactamente en donde va a caer el balón para que nosotros coloquemos ahí muy bien nuestro pie, pero todo este movimiento lo vamos a hacer realizando un pequeño salto. Yo sé que es un movimiento un poco complicado, pero una forma de practicarlo de una forma más efectiva es lanzándote el balón con la mano para que más o menos vayas reconociendo el movimiento del balón. Así que crack, a practicar. Para este segundo movimiento vamos a continuar freseando con algo fino, vamos a lanzarnos el balón hacia la espalda de tal manera que quede como que detrás de nuestra nuca, en nuestro cuello. Este truco se le conoce en el freestyle como neck style. La clave para que te salga este trick es que debes de sacar tu pecho totalmente, los hombros hacia atrás para que de esta manera tu espalda pueda tener una posición correcta y el balón pueda descansar ahí sin ningún problema. Obviamente recuerda que siempre la espalda bien derechita, no hagas esa especie de curva porque lo va a complicar todo. De igual manera, una forma fácil de practicar este trick es lanzándote el balón primeramente con la mano, recuerda tener siempre la vista en el esférico e intentar atraparla de una forma suavecita. Y si ya dominaste este truco lanzándote con las manos, ahora puedes hacerlo con la pierna tal cual como lo hace Vinicius y pasar al siguiente movimiento, que sería simplemente dejar rodar el balón por la espalda para que este pueda caer y darle un pequeño toque con el talón de nuestro pie. Para este sí, cracks, no hay un secreto como tal, simplemente es practicarlo muchísimo. Es intentar acostumbrarte a la caída del balón para que puedas golpearlo en el momento exacto, es entrenar prácticamente el timing correcto. Eso sí, yo te sugiero que cuando des el toque con el talón, no lo hagas demasiado fuerte porque puede que se vaya muy alto y no queremos eso. Dar un pequeño toque suavecito, la fuerza necesaria para que te haga el sombrerito por así decirlo y verás que con mucha práctica crack lo dominarás y te verás como un jefazo. Gracias por ver el video. Tercer trick, cracks, tercer trick, así es. Vamos justo a la mitad del video y en este momento me gustaría que nos apoyaras muchísimo con tu grandioso like porque eso ayuda demasiado a esta clase de videos para que le llegue a más personas. Muchas gracias, sé que te está gustando y sé que te va a servir bastante. Ahora bien, como estarán viendo en esta repetición, Vinicius Junior lo que realiza son dos vueltas al mundo, una hacia afuera y una hacia adentro. Evidentemente lo primero que debemos hacer aquí para poder realizar esta combinación es practicar la vuelta al mundo solita. Y para que te salga perfecta la vuelta al mundo, tenemos que darle justo una especie de dominada hacia arriba, de preferencia con la zona de los dedos y digamos que con la mitad del pie. ¿A qué me refiero con esto? A que si la vas a hacer hacia afuera debe de ser de la mitad hacia la parte externa y si la vas a hacer hacia adentro de la mitad hacia la parte interna, digamos con el dedo gordo. A la hora de darle la dominada hacia arriba, no debe de ser como una dominada seca, así como tal, sino darle un pequeño defecto para que sí suba, pero no demasiado. Pero al mismo tiempo, así como le estamos dando esa dominada, ese toque, ya en automático nuestro pie está elevándose y pasando por encima del balón. Yo te recomiendo que cuando nuestro pie vaya elevándose, no trates de que el pie como tal pase por encima del balón. Más bien por la zona de la rodilla, el gemelo aproximadamente, para que no eleves demasiado tu pie, porque el elevarlo demasiado te lo hace todavía más complicado y aquí lo queremos hacer de una forma sencilla. Puedes practicar este truco dejando botar el balón en el piso y esta misma técnica, esta misma teoría se aplica tanto para la vuelta al mundo hacia afuera como hacia adentro. Lo único que cambia es el tipo de toque con el que le vamos a dar el balón, con parte interna o con parte externa. Y una vez que te salga a la perfección la vuelta al mundo hacia afuera y la vuelta al mundo hacia adentro, intenta combinar una u otra para que lo hagas al estilo de Vinicius Junior. Para este cuarto movimiento también vamos con algo de freestyle y este truco se llama crossover. Lo que vamos a hacer aquí es elevar el esférico y cuando este vaya cayendo, debemos de colocarnos justamente en donde va a caer en su misma trayectoria, muy parecido al primer truco, pero la diferencia es que en el primer truco digamos que hicimos un salto, pero una vez estando en el piso el balón tocó nuestro pie. En esta ocasión lo que vamos a hacer es prácticamente lo mismo, pero todo lo haríamos en el aire. Justamente antes de que el balón baje demasiado, vamos a dar un salto ya sea con tu pie dominante o el no dominante con el que más te acomodes. Vamos a intentar poner nuestro pie justamente en la trayectoria del balón y el otro pie vamos a tratar de pasarlo por encima, realizando una especie como de medio vuelta, de preferencia hacia adentro, para que este pie no interfiera con la trayectoria del esférico. Yo sé que puedes ver un poquito peligroso este movimiento, pero para que se te vaya haciendo más sencillo y lo practiques de una forma tranquila, lánzate el balón con las manos para que lo intentes atrapar con tu pie a una altura no demasiado alta, para que poco a poco te vayas acostumbrando a este movimiento. Obviamente una vez que lo hayas dominado a la perfección le hayas perdido el miedo, ahora sí es momento de que lo hagas mientras dominas para que te veas como todo un crack. Quinto y último truco cracks, ahora sí vamos a cerrar con algo elegante, algo fino. Yo sé que a muchos de ustedes les gustaría controlar el balón como lo hace Vinicius, tal cual como lo están viendo en su pantalla. Es una forma elegante de hacerlo y esto para que veas, hasta para un partido lo puedes aplicar y te veas como un jefazo. Pero ahí te va, para que la aprendas rapidito a esta forma de controlar el balón. La clave aquí crack, es que cuando el esférico se vaya acercando hacia nuestro pecho, y de igual manera, no te preocupes, puede ser en tu zona derecha, en tu zona izquierda, de preferencia es que sea de tu lado dominante, para que te sientas más en confianza. Más o menos, para que te des una idea, debe de caer el balón en la zona de la clavícula, en donde tenemos este huesito aquí por nuestro cuello, más o menos por ahí. Pero mucha atención, vamos a hundir nuestro pecho para que más o menos me entiendas, justamente en esta zona y elevar nuestro brazo o intentar como sacar nuestro hombro, hundir el pecho y sacar el hombro, hacer como una especie de hueco. Y por supuesto, al mismo tiempo, echarnos un poquito hacia atrás, para que con la elevación de nuestro brazo, nuestro hombro, el hundimiento de nuestro pecho, pueda descansar aquí cómodamente el balón. Pero eso sí, súper importante, intenta tener un timing correcto. ¿A qué me refiero con esto? A que cuando tengas demasiado cerca el balón, intentes bajar un poquito con él, para matar la velocidad, el impacto, ya que si no haces esto, lo único que vas a ocasionar es, por más que te coloques en la posición correcta, que el balón simplemente te rebote y es lo que no queremos. Así que si intentas hacer esta especie de movimiento como de amortiguación, de matar el impacto del balón, obviamente al principio no te va a salir súper a la primera, porque es como te comenté en un principio, ir encontrando el timing correcto. Poco a poco con la práctica vas a ir entendiendo en dónde vas a hacer el movimiento de poder atrapar y matar la velocidad que lleva el balón. Puedes compensar a practicar este truco simplemente colocándote el balón con tus manos, lo dejas ahí e intentas hacer ese pequeño movimiento hacia abajo, hacia atrás, para que se te quede aunque sea unos segundos y sientas más o menos cómo es controlar el esférico en la zona de tu pecho. Después lo que puedes hacer es ir lanzando el balón con tus manos nuevamente, pero a alturas pequeñas y conforme te vayas sintiendo más cómodo, puedes ir elevando la distancia para que al final ya puedas hacerlo directamente desde el pie. ¡Suscríbete al canal! Bueno, cracks, hasta aquí el video del día de hoy. Espero les haya gustado muchísimo. No olviden apoyarlo con muchísimos likes, demasiados, y también con sus bellos y hermosos comentarios sobre qué les pareció y qué próximos videos quieren ver aquí en Titanes. No olviden seguirnos en todas las redes sociales porque estamos subiendo videos todos los días que no se deben de perder. Así que, cracks, ya se la saben, yo soy Capi y nos estamos viendo en un próximo video. ¡Venga! ¡Gracias!